Chicos y chicas Fue difícil entender que ya no me querías Haber esperado tanto a ti ¡Vamos! 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 Si estoy bien, voy a ser mal ¿Qué te puede importar? Si no lo eres Me gustó, me gustó Y no lo eres Si no lo eres Digo, diablo Divéntate, borráncate Eso sí que lo haces bien ¿Quién está tú? ¿Cómo les amores? ¿Qué te puede importar? ¿Qué te puede importar? Si tú no entiendes nada ¡Nada! ¡Nada! ¡Vamos! 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 En el mismo 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 Siento bien Pues te va Que te puede En el mismo Si te duermen Tras las dos Me moviste Quiero volver Quiero volver contigo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!